Cuarto álbum de Rao, el circulito. Vale, Rao, ¿queréis ver el vídeo donde lo ha explicado? No lo he visto. No lo he visto. Bueno, en una entrevista creo que era con Chente, ha explicado que va a salir su cuarto álbum y se supone que es... ¿Que él siempre hace algo diferente? O sea, su cuarto álbum, no, perdón, porque ya he sacado Playa Saturno y tal, pero el cuarto álbum con el circulito, que tiene Afrodisíaco, viceversa, Saturno, falta el cuarto. De un momento todos son bombas. La verdad que sí. O sea, que si es con circulito, tiene buena pinta. Hostia, no sabía lo del circulito. No había caído. Lo ha comentado alguna vez, ¿no? Yo pensaba que cerraba ya con Saturno, que era como una trilogía ya, ¿sabes? Pero va a sacar el cuarto. Y Rao... Es que para mí... Es que no falla, no va a fallar. Tío, me da una... Pilla el agua. Y me gusta en la entrevista como explica porque dice... Yo es que me tomo mi tiempo para mis cosas, no hay prisa, ¿sabes? O sea, que no se va... Es que a mí es un artista que me gusta mucho, tío, y de verdad, de verdad, que para mí está el nivel... Sí, dilo. Un nivel superior. El cañe. Bueno, el otro día en TikTok... ¿Cómo va a decir que Anuel es el cañe latín? No me refería. A mí me flipa que he entrado al trapo a responder. No, bien. Yo. Le he dado like, en plan, tú. Chicos, habéis entendido perfectamente lo que estamos diciendo. Hay un nuevo... Calla. Pesado. Calla, rata pudrida. A ver... Cómprate una Switch y sé feliz. Bueno, el álbum de Rau. ¿Qué esperas tú? Es que Rau no va a fallar. O sea, Playa Saturno fue flojito para mí. Te puedo apostar que para mí va a luchar en los tres álbumes del año. Playa Saturno se le dieron muchos palos. Para mí es el más flojo que tiene. Bueno, no es ni el circulito. O sea... Claro, no. Pero es que el circulito afrodisiaco es un pedazo de álbum. Pero que estaba de chill. Playa Saturno es de chill. Sí, total. Luego, viceversa. Pero es que va a ser de chill. Es que es muy bueno. Es muy bueno. Para mí... Y es lo que dice él. Siempre busca un sonido nuevo, ¿sabes? No te va a hacer lo mismo de siempre. Te puedo asegurar ya que va a estar en un top tres de álbumes de este año. No sé. Te lo digo ya. Vi el TikTok de Ponme un Romo. Que preguntaban sobre el disco favorito de la gente. De Rau. De Rau, sí. Fuera de una... Afrodisiaco, ¿no? Bueno. Pues lo contabilizaban, pero no me acuerdo ahora, la verdad. Pero sí, por ahí andaría. Saturno no mucho. Lo que más... Creo que viceversa. Pues a mí me parece que viceversa... Entre viceversa y Saturno. La verdad. A ver, se ve un Rau mucho más maduro. ¿Sabes? Pero afrodisiaco... O sea, es lo que tú dices, era más novato, entre comillas. Pero es que es un pedazo de disco. Yo creo que ahí... A ver, piensa. Ahí ya tienes... Ya se le veían cosas. En Dila, ya tienes el final de Rosalía, que es una locura. Es que tú piensas que Rau... ¿Sabes cuál te digo? No. Abre tu sá... Ah, sí. Este tema... Es increíble. Tío, pero tú piensas que Rau venía de... Fantasías, de temas que son bangers, pero que no es nada... Pero no son bangers. Tampoco es nada nuevo, ¿sabes? Tengo que matar ya la palabra bangers, te lo juro. No, mola. Y era una palabra que utilizaba mucho y ahora me da cringe. A mí también. Ya la uso de coña, la verdad. Anota banga. Bueno, eh... Lo dice el rema eso. Ya, ya. Pero por la cara ahora. Por la canción de Fate. ¿Y qué tiene que ver? Es que te ha salido muy bien, ¿lo puedes repetir? Anota banga. Anota banga. De bangers. Porque pones como si te hubieras tragado un globo de helio, tú. Porque tiene una voz así de pito, ¿no? Anota banga. Bueno, ya verás tú el auto-context. Que Rau... La medusa pilo. No, la medusa... La medusa pelusa se tiene que decir... La medusa pelusa. Si no, no se puede. ¿Quién habla así de los Simpsons? El jefe Beagle, ¿no? El de las gafas. Sí, el Beagle. El Poli. Ah, sí. Skinner, Skinner. No. No, es que yo lo he cagado. Antes he dicho el de las noticias. El de las noticias es el Troy Mc... No. Bueno, vamos con la... Hola, soy Troy McClure. Quizás me recuerdan a películas de... Los Simpsons. Cállate ya. ¿Cómo se llama Troy McClure? El troyano McClancy. ¿Troian McClure, bro, brother? Algún de Rau. ¿Tú qué esperas? Mucho, mucho. No te... No, estoy más hyped por el de Jeyko. Más el de Jeyko. No, considero que Rau ha hecho las cosas bien. Ha servido música. Bien de tiempos. Cantidad. Va a pasar lo que pasó en 2021-2022. Quiero sentir hype. 2021 que va a salir el álbum de Jeyko y el de Rau y van a ser dos locuras. Viceversa Timeless. La locura, locura. Viceversa Timeless va a ser el de Rau nuevo y este. Y le puedes sumar el... Yo hago lo que me da la gana, dos. ¡Oh, my God! No se va a llamar así. Pero para allá. Date la vuelta. Dos minutos. Sí, va. Sí, sí. Me he girado dos veces. Venga, te voy a enfadizar. Es inhumano esto, ¿eh? Está al nivel de la seña de Boom Boom en el capítulo anterior. Sí, sí. ¿Al nivel de...? No, es que llevo haciendo ruidos 15 minutos sin parar. La seña, sí, sí. Luego dirá, ¿sabes? No, es que no, tío. Es que... Bueno. No, no, pero no puedes mirarnos. O sea... No, no. Sí puede. Da igual. Bueno. Me voy de en plano, si no. Para mí va a pasar eso. Lo que pasó con Timeless viceversa. Que, de hecho, decían... Timeless álbum del año tal y viceversa... ¿Cuál es mejor para ti? Hostia, no sé qué decirte. A día de hoy... ¿Repasamos los dos tracklists? Te diré viceversa. ¿Vas a repasar los dos tracklists? Vale, tú busca el de Timeless. Valentino, te voy a dar la vuelta a ti, ¿eh? Al final. Valentino, dos minutos, venga. Hasta que suene esta alarma. Voy a dejarte... ¿Quién te vas a dejarlo a él, no? Los dos minutos hay que respetarlos, porque si no se añaden... Sí, sí, sí. Vale. No, pero te he dicho que busques el de Timeless, tú. Ah, yo el de Timeless, vale. Vale, decimos uno cada uno. Sí, venga, va. No, vale, ya. Mierda, se me ha puesto una canción. Tremenda, primera tuya. Vale, dilema. Todo de ti. Es que no tienen nada que ver. Ya, no, no, da igual. Dilema como intro, muy top, pero... A mí dilema me flipa. Sí. Siguiente. Sexo virtual. Tokio, para mí Tokio. Te puedes dar la vuelta ya. No, no, no. No, han pasado dos. No, han pasado dos, suena. Oye, si me querías tocar la rodilla, me lo he dicho. Me ha hecho una caricia. Nubes. Esta deja. Es que como empiezan los dos discos, ¿eh? Vale, siguiente. Desesperados. Ley seca. Buah. Dos catorce. Los rompediscoteca. Para mí, muy infravalorada. Sí. Para mí esto es un... Es la de... Los rompediscoteca. No. Ah. Esa, ahora vamos con esa. Vale. Aquel nap. En mi cuarto. Cúrame. Mi vicio. Cosa guapa. Aquí, en mi opinión, flojea un poquito, dale como es. Sí. Este no ha fallado. No, de momento no. Desenfocado. Es que nos matamos. Para, para, con el clap. Con el clap, ¿eh? Nos matamos. ¡Ojo! Vamos. Ya está. Estoy bien así. Quiero ver si se hunda el podcast. Venga, va. Pues vamos a seguir. Nos vamos a hundir. ¿Cuándo fue? Vale. ¿Por dónde íbamos? Desenfocado. Nos matamos, ¿no? Sí. ¿Cuándo fue? Ropa interior. Temón. Temón. La old school. Es que aquí ya me parece que es el punto donde viceversa empieza a mantenerse firme, ¿sabes? Los bandoleros con Arcángel. Está bien, pero no hay... Y eso... A Temón. Que iba Yeiko aquí. Iba Yeiko. Me extraña. Temón. Temón. Y aquí aflojean las dos. Tengo un pal. Dile homenaje. Temón. Sí. Y brasilera. Y luego viene Christian Dior, Los Bo, Covineley y Eternamente. Dos discos. Muy igualado. Muy igualado. O sea, básicamente, yo creo que este año va a pasar lo mismo. No sé por qué. ¿Tú qué opinas, Saiger? ¿Cuál te quedas entre Timeless y viceversa? Yo viceversa. Yo creo que también. ¿Me puedes decir cuatro canciones de viceversa? No. ¿Todo de ti? No, sí. Pero es que... Cúrame, cúrame desenfocado. ¿Podemos hablar de cómo Todo de ti cambió la carrera de Raúl radicalmente? Sí, sí. Me acuerdo cuando salió, que la escuché por primera vez y dije... Que se puso top uno en tres días. No, no, pero una cosa. En dos días se hizo viral. ¿Todo de ti es en verdad? Creo que sí. ¿Qué has dicho? Sí. Te lo voy a mirar, los productores de Todo de ti. Lo de los nombres míos es serio. Sí, no tienes un problema. Mi disco favorito, yo creo que no sería capaz de decirte ni... Ah, no. Todo de ti. A ver, aquí sale Mr. Nice Guy y Raúl Alejandro. Pero me quiere sonar que Manu Lara estaba. Manu Lara está en la mitad de este disco. En desenfocado está, de hecho. No sé, pero viceversa es una locura. Y Timeless también. Y Saturno, cuidado. Pero yo me acuerdo que todo el mundo estaba con... Que vas a ir Timeless, no sé qué. Y Raúl callao, sacó viceversa y flipa. ¿Pero por qué tipo de sonido crees que puede tirar ahora a Raúl? Es que lo ha hecho ya casi todo, tío. A lo mejor un sonido más minimalista, ¿sabes? Fue un carioca. Y un álbum de... Yo creo que será el que todo el mundo dirá que es el más flojo de Raúl. No, yo creo que ese fue Playa Saturno. Es que este es álbum, álbum, ¿eh? No es... Pero yo me acuerdo, a Saturno no se le ha dado tanta gente a Raúl, con Saturno. Mucha gente se le ha dado. Pero porque no está hecho para... Pero no está hecho para cualquiera. Para todos. Pero la gente lo pone entre los top del 2020. Sí, pero tú tienes... El tema de Arcángel, por ejemplo, es una locura de tema. Menta verde, todas estas cosas. Verde menta. Verde menta, perdón. La gente no la ha valorado. No han salido tantos hits de Saturno. Pero por ejemplo, .40. Sí. Lo que era. Pero en general, viceversa, es más family friendly para todo. Sí, exacto. Sí, sí, sí. O sea, este es el más oscuro de todo. O sea, Saturno tiene como la parte experimental. Sí, y yo creo que va a ir... A lo mejor tira por algo comercial también, puede ser, ¿eh? En plan, rollo, un viceversa. ¿Qué dirían? ¿Que va a por algo más conceptual o más comercial? A ver, dice que va a hacer algo que no ha hecho antes. Es que él dice que no repite lo que hace. Entonces... Sí que es verdad que Playa Saturno es un disco de reggaetón, pero no tiene nada que ver con afrodisía. Yo creo que lo que le falta es experimentar algo minimalista. ¿Sabes? No... Ya ha hecho todo muy futurista, demasiada movida en un tema. Estoy de acuerdo con eso, amigo. Yo creo que va a hacer algo minimalista, rollo... Motomami es algo minimalista, realmente. Ah, sí. Lo último que hizo fue con John Prado, así como un poco más diferente. Igual se dirá... Pero no es tan diferente, ¿eh? Pero es más electrónico, no es tan... Sí, pero Raúl hace mucha electrónica. Pero a día de hoy se juega mucho con eso. Es muy mainstream. Es más electrónica, house, y no tan electrónico, synth. A ver, si ahora Raúl me saca un álbum de electrónica, no es nada nuevo. ¿Sabes? Ya. A ver, para Raúl sí. Yo es que no es el tipo de sonido electrónico que vos pensás. O sea, siento como que... Hay muchas variantes en la electrónica. Pero, 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 ya lo sé, ya lo sé. Pero Saturno tiene mucho de electrónica. Eso es verdad. Mucho de electrónica. Eso es verdad. Vale. Entonces yo creo que va a tirar por eso. ¿Tiene el favorito de Saturno? Que él tenga discurso. Dime quién. Con Tiny. Dime quién. Full. No, Corazón despeinado. A mí me mola mucho la de Qué rico chingamos. Esa canción es... Brutal. Y la de Gatas también me mola mucho. Hay un montón de gatas. Me la piden dos chicas siempre en la discoteca y siempre le ponemos esa canción y es como... Solo nos lo sabemos cuatro personas que somos los DJs y las chicas, ¿sabes? Y es como siempre que vienen gatas, gatas. Hay un montón de... Y todo el mundo así. Tiene tema. Pero dime quién, la melodía de ese tema, todo. Es que me parece de los mejores temas de Raúl. Yo sí, si no es dime quién, Corazón despeinado también. Corazón despeinado era de mis favoritas también. Sí, sí. Y de viceversa. Estás difícil, ¿eh? Es tremenda. Es esa, ¿no? Sí. Perdón, corazón despeinado. Corazón despeinado. Ella tiene el corazón despeinado. ¿Eh? Viceversa. ¿Eh? Viceversa. Para ti la mejor. Desenfocado. ¿Tú crees? ¿Pero es porque lo sientes o porque todo el mundo dice eso? No, no, no. Porque me gusta mucho y si... No. Es que hay muchas... ¿Cuándo fue? A mí aquel nap. Aquel nap. Es que aquel nap la tengo más rayada, entonces no te la diría. Cúrame. Cúrame porque se quemó. Pero ese tema cuando salió... Exacto, cúrame. No, encima un colega le ha hecho un mashup ahora con la del Lucho, bro. Mira, ¿quieres escucharlo? Rápido. No, no, no. Estamos bien. No, no, suena muy bien. Mira. Es que hace bien los álbums, ¿eh? 14, 18 temas, tal. Es muy bueno, Raúl. Para mí es de lo mejor que hay. La verdad. Irte a más de esa cantidad de temas... A ver. Siento como que es rellenado. O sea, acotar a veces... Ponlo flojo, ponlo flojo. Vale, sí, lo pillo. Sé por dónde va. Increíble. Está guapo, ¿eh? Está guapísimo. Luego me lo reenvías. Vale. O sea, cúrame, te diría cúrame. Cúrame. Es la que más me ha gozado, yo creo. Bien, bien. ¿Y de Afrodisíaco? Es difícil, ¿eh? Déjame mirar. Yo te diría... Yo posiblemente dile a él. Yo también te diría esa, creo. Tú deseas que no me ha... Déjame mirar. Añame cama. Es que... Soy una gárgola, el remake este. Yo también lo... Mira, la tengo guardada. Pensándote es muy buena. Algo mágico, cabrón. ¿Algo mágico? Sí. No lo sé, tío, porque está... Es que en todos los álbumes, si te das cuenta, haz un spoiler de lo que va a hacer en el siguiente. Con algo mágico y te hice un pequeño spoiler de cómo iba a ser viceversa luego. Y en viceversa, con temas como ¿cuándo fue? Y Straubberry Kiwi tiene un mood. La de Enchule en TikTok era una epidemia. Enchule. Dios mío, que Enchule. Que ahí enseñó un vídeo de que estaba con una tía. A mí lo que me moló mucho... Y ahora no salía. ¿No salía? Sí, claro. Lo que me moló mucho es el feed ese que sacó, que creo que era para esta, la de Dream. Dream, Dream... Ah, sí. Que era como un dancehall, ¿no? Ese tema estaba muy... Ah, es verdad. El remix de creer. Para mí, Raúl... Para mí... Yo te diría que es el más completo que hay. Te lo digo que es el más completo. Pero ya no solo porque haga todos los géneros... Pero no se le tiene en cuenta, 100%. El único que te diría que flojea es en trap. En trap sí que flojea más. Sí. Porque me ha hecho los trap cake y a mí no me acaban tanto. Escúchame, pero da igual. Hay artistas que son... Pero sabe montarse, ¿eh? Sí, coño. En el de trappers con Duki y demás... No, y el único tema que se ha pegado de Eladio... Bueno, pegado. Está en el top 50 es Hailey y el Mama, de hecho. Pero no se la dan porque igual es como... Es lo que habíamos hablado un poco. 100%. Muy fresita y tal. Es como el tipo artista redondo, pop, que baila, canta bien... Tal cual. No se la dan por eso. A ver, es como si Bruno Mars mañana se pone a hacer trap y lo hace bien. Pero no es lo que más va a destacar. Bruno Mars es completísimo, ¿sabes? O sea, puede ser el más completo... Está a un nivel... O sea, es el Chris Brown latino. Es que es eso, literalmente. Pero yo cuando hablo de completo no es que haga todos los géneros que también. Sino tú escuchas dónde lleva la voz. Te la lleva aquí, luego aquí, en un momento, ¿sabes? O sea, es... Y que, tío, se monta en un tema con quien quieras y Raú destaca. ¿Sabes? No se queda atrás en ningún puto tema. Total. El party con Bad Bunny. O sea, quedar en un verso, incluso te diría que mejor, muy a la par, ¿sabes? Los dos versos son increíbles. Pero quedar así en un verso, ninguno lo consigue, tío, con Bad Bunny. ¿Vosotros sabíais que...? Duki en Hablamos Mañana. Sí. Es una locura eso. Sí. ¿Vosotros sabíais que...? No sé si fue Tiny o Raú que dijeron que habían hablado alguna vez de hacer un EP juntos. Eso sería una locura. ¿Te imaginas? Sería bomba, ¿eh? Y la mamada que le estamos haciendo a Raú, que es tú. Me da igual. Te estás quedando así, en plan... No, yo me he callado. ¿Cuándo hablamos de Fate? El Dick Riding era en sano, sí. Hablaba yo también. ¿Estás de acuerdo con lo que estamos diciendo? Pues a mí me gusta mucho Raú. ¿Raú o Fate? O Fate. Mira, da pa' pensar, ¿eh? Ahora mismo, Raú. Ahora mismo, Raú. Sí, pero es que el Fate, tío, está sobresaturado ya, en plan... Muy heavy, man. O sea, me cae genial y tal, todo bien, pero es como... No, y sigue sacando buena música, pero no la vas a apreciar igual, porque es demasiada música siempre. Está sobresaturado y en boca de... Yo lo he dicho, yo creo que tendría que tirarse un año sacando alguna colaboración, algún temita, ok, pero ya tu siguiente álbum, si lo vas a sacar, para 2025. Es que para mí... Y no saques un álbum de reggaetón, por favor, te lo pido. O sea, tío, saca un álbum de R&B con lo mejor de... Bueno, has visto el preview de Skrillex y Fate. Sí. ¿Qué opinas? ¡No, cabrón! ¿Qué dices? Es que, no, que siento que pone como que yo cuando escucho a Fate es como un lado más analítico, que encontró su sonido, la que tocó con ese sonido, y siento que mantuvo mucho ese sonido. O sea... Es que le funciona, ¿eh? Es que es eso, le funciona, pero si lo escuchas... O sea, hay demasiada gente escuchando Fate. Pero ahora mismo te tendría que hacer... O sea, el tema que... Yo entiendo que la gente ha dicho, tú eres el mismo tema, el tema que sacó con Bless. ¿Sabes? Pero yo sigo pensando que... Fate tiene potencial para más. Ya ha demostrado que te ha hecho un futuro clásico de retón. Lo sigo haciendo. Pero a mí ha fallado en el movimiento de sacar dos álbumes en un momento. Pero te saca Luna, te saca La Cran, te saca... O sea, va haciendo su movimiento. Para mí tenía que juntar lo que sacó en diciembre con lo que sacó en septiembre... Es que tampoco me suena igual, no sé. Es que para mí no tendría que haber sacado el álbum el año pasado. Sacó dos en 2022. Es muy bueno, pero es eso. En dos años has sacado cuatro álbumes. ¿Dónde vas? Me hubiera encantado, por ejemplo, que haya dicho... Obviamente no lo decide él, pero me hubiera encantado verlo contándose en el tema que tiene Kali Uchi con Peso Pluma, que para mí Peso Pluma no pinta nada. Si algo así ver a Fate, me hubiera encantado. Fate tendría que sacar un álbum de R&B, yo siempre lo he dicho. Tiene uno ahí medio medio que es volumen uno. O sea, atrevese a hacer uno full. Cero reggaetón. No hagas reggaetón. ¿Qué más da? Ya, pero no tira el R&B ahora, como en aquellas, por ejemplo. Mira, el otro día me estaba escuchando, que hizo un Remember, que flipas. El EP de... Me pediste cuaderno y te la puse. Sí, pues está... ¿Tú crees que algo como cuaderno no pegaría a día de hoy si lo hace Fate? ¿Qué decías? Puede ser. Estaba escuchando justamente el EP de La Nueva Ola, de Alex, de 2018, y tiene tema con Rau, con Sets, a nivel de... Y suena fresco, tío. O sea, tiene algo esa música que a día de hoy no la tiene. Y es que hacen lo que les... Volverá, eh. Hacen lo que les sale de dentro, no lo que tiene que sonar o tal. Y se nota mucho, tío. Yo echo de menos a un Dalek y a un Alex Rose, tío. Los echo de menos. Porque ahora no pegan, ¿sabes? O sea, no pegan. Sacan algo y la gente... O sea, se ha quedado en sus... No viene a España. Tiene que venir Fate y poner de moda. Bueno, Fate está juntado con Lenita Várez ahora. Pero en vez he escuchado este EP. Reggaetón. No sé. No. Este EP es la polla. Me lo voy a guardar. 2018, La Nueva Ola. El puto Dalek era bueno, eh. Ese Dalek... Y el Alex Rose, que... Dalek con Rafa Pagón, el de Pa' Mí. Vuelva a ver, que es Dalek, dímelo, Flowliano. Victoria, Dalek, dímelo, Flowsech. Por ti. Muchos, 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 muchos artistas que se han perdido y son joyas. O sea, yo te hablo... O sea, uno que hacía reggaetón, pero de la hostia era el guay, ¿no? ¿Pero un reggaetón? Ya, pero... ¿Qué? Es un One Hit Wonder. Creo que sí. Sí. Sacó el rebota. Pero tenía una voz, cabrón, que yo decía, este tío... O sea, yo me quedé en plan... Pero no da pa' más. Pero no ha hecho más. O sea, no ha hecho... ¿Sabes? No sé. No, sí. Hacer ha hecho. Lo que pasa es que a nadie le importa. Esto se tendría que hacer, tío. Para, para allá, para allá. Esto Fade lo puede hacer. Perfectamente. El tema de Porti con Rao, le mete un flow el Rao, que se te va la olla, chaval. Rao es buenísimo en todo lo que hace, tío. Bueno, el Dick Ittymosa para Biago, que ha sido... No, tío, en Brinken. ¿Qué sentido tiene Rao en Brinken? ¿Tú has escuchado esa canción? ¿Qué igual es? Pon el verso. Ponlo. Ponla ahí, ponla ahí. Luego, esto sí que... Quiero que en plan poner el verso entero le haces un corte, porque va a saltar el copy. Pero quiero que lo escuche. Quiero que... Que es muy bueno. Pon Brinken Remix. ¿El vers... ¿Estás en Bluetooth? Sí. La entrada de Rao. Pero el verso entero. Sí, sí. No tiene sentido. Es el tema de Rao. Ya. Se monta aquí. ¿Dónde es? ¿Medium? Es por aquí. ¿De qué año es? El 19. El 19. ¡Qué duro! El EP este es la polla, porque todos son ultra frescos. Está el Justin Quiles, está el Alex Rose, está el Serge, está el Rao Alejandro. Son seis temas. Esa ola fue la polla. La verdad. No, no, es verdad. Fue el Toda Remix. Dentro del Toda Remix y del Pa' Mi Remix y el Cuaderno está todo esto. Yo te lo digo, es de las épocas que más... Pero la mayoría de esa ola de Cuaderno y todo eso, la mayoría se han quedado... ¿Sabes? Al final... Rau está en el EP este y acaba compitiendo con los Mike Towers. Pero una cosa, ¿por qué cojones? La gente debate si Toda Remix es de los mejores remixes de la historia del género, porque esto yo lo he visto. Sí, yo lo he visto también. Vale, y la pongo en la discoteca y la gente se queda así. Tú, cántame ese tema como si fuera el puto farsante. ¿Qué haces? Es un tema un poco... ¿Cuál es el remix más tocho de la historia, creéis? No me conoce. ¿Tú crees? Sí. Se habla mucho de Sola también. Yo creo que Sola es lo mismo que Otra Noche en Miami como la respuesta típica que te va a soltar siempre la gente. Yo te diría o Sola o no me conoce y te digo no me conoce. Pero hay más, ¿eh? Pero, o sea, ¿no me conoce que son tres? Sí. Pero es que Bad Bunny es... El verso de Bad Bunny ahí es absurdo. Pero me refiero a Remix de estos multitudinarios. ¿Cuál dirías? Sola. Es que no tiene sentido ese tema. Sí, el verso de Daey Yankee me parece histórico. Todos, todos, todos. De los mejores que tienen. Multitudinario. Es que el pa' mí cuaderno fueron... Yo es que te iba a... Yo pa' mí. Al menos para mí me quedo yo pa' mí. Yo te digo toda. De favorito, ¿eh? Toda también. Pero tiene que haber alguno más que se nos escape. A ver, de Trap también hay varios, rollo... 4-7 Remix. 4-7. ¿Toda? ¿Es el de Dalex? Sí, Dalex. Te quiero comerte. Toda. Alec Rose. ¿Qué más hay así de... No, yo me quedo con el pa' mí. Fue loco, ¿eh? Hábamos un trío tú y yo y toda la vida. ¿No era ese? Ah, el de Sech. Sí. El de... ¿El de qué más? El cacho de Faith era flojillo ahí, ¿eh? Sí, ahora la gente dice mira, Faith, lo que hacían... Pero si no lo escuchabas, tío. No piqueaba tanto. ¿Cuál fue el tema en esa época que estaba guapo el que tenía con Sech? ¿Face? Sí, que salió con el pelo corto. Sígueme, sígueme, sígueme. Ese estaba guapo. Es que en esa época eran todos melodías que para mí es lo que tendría que hacer Faith, tío. Que ahí Faith pegó borracha y porfa. Escúchate más como ateo. ¿No puede hacer Faith temas así ahora? Me volviste ateo. Eso era un temón. Sí, es verdad. Pástate, tío. Pero es que también yo te digo y yo escucho a la crán y digo ¡guau! ¿Sabes? Tío, ya he hecho un disco que va a ser un clásico de reggaetón. Para mí es demasiada música, pero si me sacas solo a la crán, me sacas... Feliz cumpleaños, Fercho. Es otro disco de reggaetón. Ya está, te puedes permitir sacar otra cosa. Porfa, por ejemplo, le genero cosas y es... Y Borracha también. Es de ese rollo. Si me saco algún reggaetón como Porfa, no me molesta. Pero Borracha no es ese flow. Borracha tú me llamas. Eso es... Manuel Turizo, ¿sabes lo que quiero decir? Yo digo... Este más así de reggaetón es la intro, la de XX, por ejemplo. Sí, pero quiero decir que Porfa fue muy viral y está dentro de la tesitura que estamos hablando. En plan, que se pueden generar cosas. Pero no sé, yo creo que son en etapas. Porque ya te digo, Dale sigue haciendo más o menos lo mismo y no le va tan bien. Pero porque Dalex tampoco... Ya, no sé. Y se echa en esa época. Todo vuelve. Todo vuelve. O sea, yo creo que... No tiene que quedar... Igual que el dancehall latino este del Tebote y todo esto ha desaparecido. Ahora es todo reggaetón. Todo. Y en esa época cuando salió el Tebote... Pero es que eso es dancehall. Salió asesina, salió un montón de... No, no, ya sé. Es reggaetón con otras baterías. Exacto. Entiéndeme lo que le llamaban el dancehall latino. Eso no se hace ya. Pero le llamaban así ellos. Sí, sí. Vale. Eso, cuando salió Tebote asesina tal, no se hacía reggaetón. El reggaetón no funcionaba, ya le ha vuelto el reggaetón. Ahora tiene que volver. Se seguía haciendo reggaetón cuando salió Tebote y todo eso. ¿Qué se hacía? Porque la Tusa tenía la misma batería que el Tebote. O sea, en 2018 o 2019, dices. Sí que es verdad que el dancehall pegó muy fuerte, pero se seguía haciendo reggaetón. Esto es 2018. 2018. Única de Ozuna. No es justo de J Balvin que ese tema pegó. J Balvin, simplemente. Pero no es justo es 2018. Sí. No creo. Sí. Es el Fechas, yo no le llevaría la contraria. No, sí. Vibras es del 2018. Te puede dar mes y día. Uy, le he dado sin querer. Mira, eso salió en mayo. Ese disco salió en mayo, Vibras, creo. ¿Cuándo salió? 25 de mayo de 2018. Pues mira, aquí hay varios temas. Ambiente. Pero yo quiero ver, no es justo, salió mucho antes. Si quieres lo miramos con Sayonara. Te estás confundiendo con otra que tiene con Jowley y Randy, creo. No. La de Bonita, dices, ¿no? Era el peak de Rich Music ahí, 2018. No es justo. Ah, sí, sí. De 2018. Sí. La player... Sí que se hacía reggaetón igual. Pero sí que es verdad que tuvo un boom el dancehall, es como la llaman. Y todo el mundo se puso a hacer dancehall. ¿Cuál fue la última canción así de dancehall que pegó? ¿Asesina Remix? Poco se habla de ese tema. Sí, no, pero ha pasado hace mucho tiempo de ese tema. Dancehall. Dancehall. Forra. O sea, batería, batería dancehall. No, pero... Sí, o sea, estamos hablando de... Ya, es que es diferente. Es que lo que tú dices es dancehall. Lo que tú dices es dancehall. Estamos diciendo el reggaetón con las baterías estas tipo si se da de Mike Towers, ¿sabes? Exacto. O sea, que simplemente la batería yo creo que es el kick y el snare, ¿no? No lleva mucho más y debe llevar alguna otra cosa. Tú que eres productor. No lleva los toms típicos de reggaetón, ¿sabes? Sí, pero... Tú diferencias este golpe. Esto es reggaetón. Sí, paralo, paro. Paralo, paralo, paralo. Y esto... Es lo que decía en el dancehall latino. Sí, cambia el kick y el... No, básicamente la misma batería filtrada. Sí, 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 o sea... Sí, pero no tiene tanto... O sea, no es tan elaborado. Bueno, pero tiene el mismo patrón. Sí. No, el kick cambia. No es el mismo en reggaetón que en el dancehall este, ¿sabes? Bueno, está todo como filtrado. El patrón era el mismo. El patrón sí. O sea, eso... La misma batería filtrada era. Qué temazo tú, ¿sabes, tío? Pero no tiene el... ¿Sabes? Aquí no tiene nada más que... Todo el rato. Las canciones de reggaetón también... ¿Eh? Ese es el patrón básico del reggaetón. Claro. Lo único que cambia son las baterías. El reggaetón se le llamaba dembow hace años. El patrón de reggaetón era conocido como dembow. Bueno, es que técnicamente es dembow. Exacto. Por eso el dembow dominicano se le conoce como dembow normal, pero es dembow dominicano. El reggaetón hace años era acelerado. Era el de Carolina. De Carolina es un homenaje al reggaetón de toda la vida. Sí, bueno, no hace falta que lo pongas, porque es que copia aquí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero, bueno. Entonces, la última canción que pegó de Dancehall, no Zorra. O sea, Zorra es el Dancehall real. Ya, ya, el Dancehall real no. Pues no sé, yo no te puedo ayudar. Yo te diría Tusa. Así, heavy. ¿Tusa? ¿Tusa era un banger, cabrón? Te pegó seguro alguno más. Piensa en Bad Bunny. Seguro que al Bad Bunny pegó algo. Bad Bunny. Ah, bueno, es que Bad Bunny no se ha acabado muchos últimamente. Pues, no, antes. Creo que Tusa se pegó justo en la pandemia. No, se pegó antes. Porque yo saqué el más a ver si se me hizo viral. Sí, sí. No, no, yo he trabajado de noche. No he de acuerdo. Y todo el mundo loco. 2019, sí. Fue antes. Fue justo antes. Diciembre 2019 empezó a... O sea, eso salió en un septiembre y se pegó dos meses más tarde empezó a pegarse poco a poco y luego ya en cuarentena fue. El último que me viene a la cabeza. Sí, sí. Uf. Pero no está tan filtro. Bueno, sí, sí. No, no es reggaetón. Es que es raro. Si alguien, o sea, alguien de ahí nos puede explicar por qué le llamaban Dancehall Latino estaría muy bien. A ver, hay muchas cosas que le llaman no saben ni por qué. Bueno, pero... A ver, puede ser porque no sé. Brian Myers no te sabe describir el trap, por ejemplo. Y es trapero. El trapero de traperos y no sabe lo que es el trap, ¿sabes? Ya, ya. Entonces... Se lo diría si viene. ¿Cómo no va a venir? Bueno, que la gente aclare un poco porque a mí me... El Dancehall es fiebre de Batyald. Eso es Dancehall. Perdiose culo se está pegando, chicos. Es que es un temor. Roncola de Raw es Dancehall. Sí. Por ejemplo. ¡Suscríbete al canal!